Y dentro de cuando estás trabajando para alguien, o sea, se quiere decir que es un productor. Entonces nosotros teníamos un productor que era el dueño de este proyecto. Era el dueño de este proyecto, literalmente, era el dueño de este proyecto. Entonces este hombre, todas las semanas, nos sacaba uno a uno a hablar, así como que era en el patio que teníamos. Entonces ahí, o sea, sin cámaras y sin micrófonos, él hablaba con nosotros. Y de manera, a ver, nunca lo decía de frente, pero lo daba a entender. O sea, él siempre nos ponía en modo, en modo, hay que pelear. O sea, no sé hasta ahora, porque ya la gente que se ve allá adentro ya sabe cómo es el camello. Pero siempre nos decían como que todo está muy plano, todo está muy tranquilo. Entonces pelea, o sea, posicionate. Todo está muy plano, todo está muy tranquilo. Entonces pelea, o sea, posicionate. Y a mí todo el tiempo me decía que yo, como no me peleaba con nadie, entonces yo tenía como, me decía, pocos puntos como de brillo donde yo brillaba. Y eran las veces en las que yo peleaba. Entonces yo era así como que, ah. Porque para esto, en algún momento, este productor me dijo, o sea, ¿por qué no tienes algo con alguien ahí adentro? Y yo, ¿por qué? Porque estoy casada. Ya. Más allá de estar casada, no hay una necesidad para mí. ¿Sí se me escucha? ¿Sí se me escucha? Esa es actora para generar raíz. Esa es actora para generar raíz.